Gracias, tiene la palabra Asambleísta Fausto Terán. Gracias. Aló. Gracias, señora Presidenta, colegas asambleístas. En este día se ha escuchado algunas palabras, algunas palabras de la oposición, que sí quisiera repetirlas. Entonces, dicen y se han referido a lo que es al presupuesto despilfarro, que es un presupuesto demagógico, que son órdenes del Ejecutivo y que tenemos que acatar, y que hay que decir la verdad. Eso, hay que decir la verdad, compañeros asambleístas. Y también sobre otro, que ya voy a decirlo, sobre otro pronunciamiento de un asambleísta. La verdad es esta, 557 millones más en salud, más que el año 2014. Es decir, el presupuesto actual para el año 2015 es de 3 mil 519 millones, un 18.82 por ciento más en salud. Esa es la verdad, pueblo ecuatoriano. Más, 543 millones más para educación. Es decir, que para el año 2015 un presupuesto de 4 mil 267 millones. Esa es la verdad. Decían en qué se está invirtiendo. Y alguien también decía que no sabe que dónde está ese Ecuador que ha cambiado, que no conoce y no sabe dónde está. Le vamos a enviar un video a la compañera asambleísta cuando era un Ecuador antes del 2006 y un Ecuador del 2014, para que mire la diferencia. Decir que este presupuesto dice mentiras y que estamos mintiendo al pueblo ecuatoriano. Se está invirtiendo en sectores estratégicos, 2 mil 719 millones. Desarrollo social, 1 mil 310 millones. Talente humano, 1 mil 283 millones. En producción, 1 mil 733 millones. De eso no decimos nada. Claro, muchos dicen, y eso sí, la oposición, por ellos ya están diciendo que lo que se ha presupuestado de 79.7, el petróleo, que como así, ¿de dónde hemos sacado? Para los que sabemos, esto es un presupuesto, que puede haber variaciones, sí, por eso es un presupuesto. Y esperamos, esperamos que vaya para arriba y no para abajo, como ustedes lamentablemente no son ecuatorianos. Pienso y piensan que esa plata no va para gasto corriente, para sueldos, esto va para inversión, para bienestar de los ciudadanos de este Ecuador. Decir también que ¿en dónde está la plata? Se está invirtiendo 933 millones en infraestructura vial y mejoramiento. Me decía alguien, uno de los asambleístas decía que no se está topando nada la agricultura. 406 millones para el MAGAP. Ahí está el presupuesto. Un presupuesto que trata, que trata de llegar a esos lugares de este Ecuador donde nadie la ha invertido. Esa es la diferencia de este presupuesto, pueblo ecuatoriano. Solamente, señora presidenta, decirles que estas son las realidades. Un presupuesto es obvio y los que conocemos hay un déficit en el presupuesto. Y decía, la asambleísta Montaño también decía, hay tres factores, reducir el gasto, incrementar un poco los ingresos o, si no, un préstamo. Sí, para eso es, un presupuesto también se financia con esto, pero la diferencia es que el dinero se invierte en sectores estratégicos, se invierte en hidroeléctricas, se invierte en beneficio y en obras que vayan en beneficio de este pueblo ecuatoriano. Muchísimas gracias, señora presidenta.